Representantes de la Asociación de Colonos del Cerro del Vigía en Mazatlán solicitaron una reunión con el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Enrique Coronado, en relación a la orden de reanudación de la construcción de una torre de nueve pisos. De acuerdo con Miguel Villapanduro, presidente de la Asociación de Colonos del Cerro del Vigía, existe un expediente con el número 115-2023, en el cual se da la autorización para continuar con los trabajos. No obstante, Villapanduro señaló que no existe una justificación para ello. Necesitamos que nos aclare, nos aclare realmente el magistrado Enrique Coronado, ¿verdad?, si realmente es así, porque hemos acudido y únicamente nos dicen, pues nosotros acatamos una orden. Ese edificio tiene nueve niveles de construcción, cuando únicamente nuestra zona está permitido dos niveles. Por otra parte, Claudia Lavista, vecina colindante de la construcción, señaló que la obra se encuentra justo en la pendiente del cerro, y que mientras la obra avanzaba, notaron brotes de agua que el cerro filtraba de manera natural, lo que llevó a los constructores a sellar el flujo de agua empleando cemento, lo cual representa un peligro debido a que el agua, tarde o temprano, buscará cómo salir. Para empezar está en un cerro, está en el Cerro del Vigía, que además está en una pendiente. Además, nos dimos cuenta que iban a construir en 450 metros de terreno un edificio de dos mil seiscientos y pico de construcción, con catorce departamentos, nueve pisos y dos albercas, y estacionamiento para todos los... O sea, esa zona, el Cerro del Vigía, está estipulado por ley que solamente se pueden construir dos pisos. Reconocieron que los permisos de construcción se otorgaron durante la administración del exalcalde, Luis Guillermo Benítez Torres. Sin embargo, a finales del 2022, consiguieron detener la obra. No obstante, por algún motivo, la obra se reanudó. Es por eso que exigen a las autoridades atender la problemática, ya que los vecinos temen que una construcción de tal magnitud afecte la habitabilidad del cerro. Después de algunos minutos de espera, los colonos pudieron acercarse al Tribunal de Justicia, en donde se les informó que, para su sorpresa, Enrique Coronado había sido sustituido por Jesús David Guevara Garzón, por lo que estarán a la espera de que el nuevo magistrado se mantenga al tanto de la situación.